Ha pasado mucho tiempo, desde que te fuiste de mi lado Siempre pienso en ti, y sigo estando enamorado Y échale roja, que venga el sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor Grupo Quinterna Quinterna Para que lo escuche, el magnífico Inquieto Básquez, allá en Russell New Jersey Oye nada más que curión Te voy a extrañar, mi amor de verdad Hoy que no estás junto a mí Quiero recordar, la noche especial Que pasamos juntos, tú y yo Si te quiero El éxito se va para Doya Mix, del sonido azteca y producciones Medina Porque yo, porque yo, porque yo, 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 yo si te quiero Póngale sabor El éxito se va para Doya Mix, del sonido azteca y producciones Medina Y no te quiero El éxito se va para Doya Mix, del sonido azteca y producciones Medina Y no te quiero Hoy que no estás junto a mí Quiero recordar, la noche especial Que pasamos juntos, tú y yo Si te quiero Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas ¡Esa no!